Música 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 Ey, Juan Puchica pues Esperemos pues Ay, que no quiere mi ayuda pues Bien, espérese Ya Juan, espérese, no corras, no voy a correr Juan se quito parado Miren pues ¿Qué pues? Échame la mano No hombre, que me ayude Miren pues Déjame La tuza La tuza mágica No, ahorita no ando la tuza mágica Tengo que ir a comprarla primero Y la compro Ah, no hombre, que me tengo que ir A un puesto que ayuda a un señor Que ese señor Dieciocho vieja Dieciocho Tres que tenía en la casa Y malas que tenía por fuera Fácil ¿Y a cuánto lo da? Bueno, yo para amigos míos no sé por cuánto me lo puede regalar Pero bien, yo siento que a algunos míos Yo creo que de gratis me lo puede regalar Ah Yo siento Sí De gratis Sí, de gratis me lo puede dar a mí ¿Cómo fue? Pero usted se va a quedar cabalito ahí en el portón No, yo Y yo voy a entrar adentro a hacer negocio con él ¿Y qué tal después yo quiero conseguirlo? No, porque el polvo a mí me lo va a dar No Juanito ¿Qué pasa pues? Va pues Juanito, espéreme ¿Qué pasa? Usted está rápido Camina Juan Ya, che Órale hombre Chita Juan Shhh Tiene unos perros bravos acá Pero en ese aspecto yo creo que lo voy a echar adelante a usted Yo del portón me voy a echar ¿Qué pasa? Hace para adelante Aquí adelante en la cocina jocotera del portón ¿Aquí queda? ¿Aquí queda? Ah ¿Aquí queda? Y que para allá ya entran ya los ¿Y que no me dejo caer en el portón? ¿Aquí? No, el portón le digo yo El jocotillo y el portón ¿Aquí queda? Mira a platicar con el señor aquí Pues se está dirigiendo con el señor ahí mételo acá Ese no era Soy un jocotillo No era el que tenía que soplar Una vez que lo he hecho ¿Hay un jocotillo? ¿Qué es? Un jocotillo Un jocotillo Si ¿Que de no me entiendes, quien te pone? Un jocotillo Ni abrí la puerta ¡Hola! 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 ¿Qué me hacía? ¡Ay, qué me hago! ¡Me desperde! Espérame, por favor ¡Ay! 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 No, yo no quiero ponerme bolos ni que fuera loco Ni que fuera la prueba que le vamos a pasar ¡No! ¡Miren, pues! Sí Me ha pasado a muchos ¿Qué es? ¡Señor! ¡Diga, señor! ¡Señor tapadera! ¿Crees que me puede hacer? ¿Me puede hacer un favor? No se puede ¿Crees que me puede hacer un favor? No se puede ¡Ah, media vez se fuera! Si tiene casualidad, ya no tienen Él 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 no tiene la verdad pues el tambachito el tambachito de que? el tambachito de que? explíquese bueno y que usted se le ha pasado? ponete una turrola pues no te le ha pasado yo como ustedes dejan hoy un agujero para ver quien me le meten a huevear yo probé un sofrelo ahí yo le doy un poquito de... yo le doy una cosa ahí para que le salgan una vista ni que fuera yo maño otro tampoco ay mierda no se logramos esto es que era de barro rojo a mi no pues si mirame usted me da un favor? de venderme un poquito del... del aguashtillo aquel conquista viejas aguashtillo espérame tantito con la mano yo no quiero semillas de... de sus parientes de pipián yo no quiero de pipián y que nosotros? es que yo no vengo a buscar un pipián yo y que quieres yo quiero la... 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 la mamajita escuérame yo no dije el polvito mágico para conquistar viejas pues explícate un poquito entonces ya me explique pues y... para qué y... necesito un poco... un puchito de volado de ese el polvito aquel mágico para... el viejo Más bien que tengas la pena decir que no haya nada y que tengas, cuando yo te hago las preguntas y te digo que no, y estaré viendo y te digo ¿por qué quieres más? Es que la quiero para un amigo, a mi favor, yo para mí no quiero volar, yo necesito para tener pies así, no necesito tener mujeres atrapadas, trachas acorbitas, como otras personas que hasta hoy olían en las pastas Ajá, solo yo, acordaste cuando tenia aquella muchacha atrapada allá, como a las 10 de la noche Ay Dios mío Decís que son mentiras ¿Te acordás cuando? Espera pues, me va a dar eso ¿Te acordás cuando estabas cenando? ¿O qué pues? Porque es que para un amigo esperaste con el chaleco Pues si mira Juan, pero que hace que... ¡Hola! Me quedan unas mami, esas que bajan bien y está suya ya Pues si, fíjate que es lo que estoy aquí La de aquí, la de aquí, la de aquí Ay... No, no, está la placa Una amiga, muy buena Pues si Fíjate que esto mira, como amigo que estoy con vos y sinceramente, esto antes funcionaba ¿Funcionaba? Ajá, hoy funciona Ya no es igual Porque fíjate que mira, te voy a mostrar aquí Fíjate que mira, para empezar mira, lo hago con la mano Mira Una, mira Dos, mira Tres Cuatro se consigan en el mismo día ¿Cuatro viejas? Sí, cuatro viejas ¿Cuatro viejas? Ah, cuatro en el mismo día Guau, guau Pero fíjate que esto antes Era buenísimo Hoy es menos, ¿sabes qué? Pero si O sea que este ya no sirve Mira, dime, fíjate que te explique un poquito Me va a explicar lo que estoy dirigido, que ya me voy Fíjate que vos mira, le agarras con la mano izquierda Y venís primero, le dejes aquí la cosita para abajo, mira Pero de aquí, para acá, le dejes acá, aquí, mira O sea que no se explota Oye, me iba Y allí está Vos venís, de todo lo que pasa aquí, así, para atrás Y allí venís vos, soltás aquí Y que no se explota pues Dime, pues soltás aquí Venís, entonces venís aquí, mira Le echan aquí, así, y ya está aquí, mira Así Y la vieja le va a hacer así, ¿vale? Ajá, entonces, pero... Oye, antes era bueno, pero hoy ya no es igual, ¿vale? Pero bien Porque dice que... Oye, no porque no me gusta Demelo pues, démelo Te lo puedo envolver, pero ya sabes que con la mano izquierda Con la mano izquierda? Ajá Y con la mano izquierda lo vas a soltar Ay, ¿me lo va a dar o qué, pues? Bueno, con la mano izquierda Demelo ya, hombre Con esta lo vas a soltar Para que fuera un amigo, hombre Bueno, con esta lo vas a soltar Demelo pues Si no, vas a ir con la misma Bueno, pero ya no es igual, ¿vale? Y lo tienes que afrontar con la izquierda y... Sí, con la izquierda Y pusiárselo con la izquierda Sí, con la izquierda Va a pasar un gran gusto negociado, oiga No... ¿Va, pues? ¿Va, pues? Pero ya sabes Sí Mucho que requiere muñecos tiene adentro, hombre Usted, yo siento que alfileres se meten para las viejas No es mentira Y que los crees, pues ¡Ah, pues, besito! No funciona Si, yo sé que... Ahí te lo llevo contento, por el viejo, ahorita Con la mano izquierda antes, con la mano izquierda, ya no Si, yo tengo cinco euros Pero en medio rationales Este suelto Se cerrajo En muy fino spray No se harina No se harina Completamente Puede Vale ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué viene así? Cuénteme, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasó? Cuénteme, hija. Claro que tiene que contármelo. ¿No sabe que me preocupa lo que le pueda pasar? Yo no sé cómo decírselo. ¿Qué pasa? ¿Algo grave o qué? No, pero es como... ¿Te acuerdas de aquel muchacho? ¿Cuál, hija? ¿Aquí le pasó a esta silla? ¿Qué camino? A veces pasa cualquier persona. El que pasó aquí a la casa, que supuestamente era mi amigo. ¿Aquel humildito? No, no lo encontré ahora. No, no, ya me acuerdo de quién es. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con él? No lo encontré ahora, que fue a traer el agua. ¿Y? ¿Por eso viene llorando porque lo encontró? No. Me asustó. ¿El qué? ¿Algún animal la llevaba o qué? No, es... ¿Ella la asustó? Ay, mi hija, si el muchacho es humilde, pero ¿por qué la asustó? Lo que pasó es que me besó. ¿La besó? ¿Y por qué? ¿Y usted se dejó que la besara? Hija, ¿y por qué dejó que la besara? ¿Que no solo son amigos, pues? ¿Qué? Así pensé yo, jamás pensé que lo fuera a hacer. No, pero si siempre se la vas a robar. Es que lo voy a... Ay, que lo van a encontrar, no es capaz de... No soy mala persona, pero es capaz de estar en una... Quizás por si me lo van a molestando, hija. ¿Y usted no hizo nada? ¿No le dijeron que sea una pedrada, una cachetada o algo ahí? No, yo corrió corriendo y se lo fue. Ay, pero yo sí, yo sí no lo voy a esperar. Ay, que no lo voy a encontrar, yo porque si me lo paga. No, 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 no puedo. Ay, pero qué oye. Ay, no, pero todo de carita de humilde. Que hay haciéndose la persona humilde, pero como dicen, de que... De los humildes hay que tener cuidado con los más peligrosos. ¿Qué? 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 ¿Qué le quedaría haciéndose la... Ay, que a ustedes ven, se les daba a comer. Y miren lo que anda haciendo. Yo lo voy a buscar, pero es que no lo va a encontrar. Y si me encuentro, siempre me la cojo. Ay, ¿qué crees que conmigo? No, ¿cómo que no? ¿A usted nadie se va a burlar y a usted? Mucho menos no van a dar presa de la fuerza. Eso es... No, hija, es que yo no voy a dejar que se burlen de usted. Que seamos humildes. No quiere decir que cualquier indista va a andar burlando a nosotros. Sí, yo sé, pero ¿qué es eso? No, yo lo voy a buscar. Ya, ahí también está con tenis de barrer. Yo voy a buscar ese hombre. No, no, no. Yo voy a ir ese hombre. No, yo lo voy a buscar. No va a... ¿Se han burlado de usted? Ya han burlado de por qué. A este aquí le traigo el remedio a sus problemas. La sabiduría para sus hijas, para sus hijas. Así porque de seguro van a tener un par de champayates y de seguro van a tener hasta ahí. Ay, qué bonito sería. Mmm, aquí le tenemos una mujer. ¿Dónde? Dos mujeres. Ah, sí, lo quería arrancar sinvergüenza. Buenas tardes. Buenas tardes. Descarado. ¿Cómo se atrevió a hacer la fuerza de mi hija? Espera. Yo no. ¿Yo no? ¿Cómo se burla? ¿De mi hija nadie se va a burlar? Yo no, yo no. ¿Qué? Encárela. Encárela. Ya. ¿Qué no es muy pobrecito así como atrevió a besar a la niña? No, no, no. ¿A mi familia se respeta? Sí. Yo, yo, yo. Yo sé. ¿Por qué besó a la niña? Pues. ¿Por qué le andan besando la fuerza de sinvergüenza? Ay. Yo no defiendo. Ay, ¿estás amigo de él? Yo soy el parte del hermano casi. No, no, no. ¿Por qué le andan burlando de mi hija? Pues si es una niña decente. No, no, no. Yo no es una niña decente. Ay, Dios. Espere, pues yo una mujer lo está poniendo. Ay. Mi hija no tiene que burlar a ningún hombre. ¿Qué es eso? La vieja vete a quedar. Venga, pues. ¿Cómo te voy a besar a mi hija? Ya hambrecito y diga a tus hijos. Páresele bien. Usted es hombre. ¿Cómo le va a tener que burlar a una mujer? ¡Páresele bien! ¿Qué me puedes dar? ¡Me pagueaza! ¡Páresele bien! Gracias por ver el video.